El Mencho, a cuanto asciende la fortuna del líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo Nemesio Oseguera Cervantes acumula una gran fortuna debido a las operaciones criminales del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, organización criminal que lidera. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, es uno de los narcotraficantes más buscados del mundo debido a su poder al liberar al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Esta organización criminal es considerada como una de las más peligrosas en México y, en poco más de 10 años, el Mencho hizo que el CJNG fuera considerada como el cártel de droga más poderoso del mundo, superando al cártel de Sinaloa. Debido al poder de Nemesio Oseguera Cervantes, muchas personas se han preguntado sobre su fortuna y a cuánto asciende la cantidad de dinero que el capo del narcotráfico ha acumulado a lo largo de su vida delictiva. Según la Administración para el Control de las Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, el Mencho acumula una fortuna estimada en mil millones de dólares. No obstante, el jefe del CJNG no derrocha su fortuna en restaurantes de lujo, extravagantes propiedades o fiestas grandes, ya que prefiere llevar una vida modesta y mantener un perfil bajo para evitar ser detectado por las autoridades.